Martín Urieta, aquí quiero hacer un pequeño espacio, esta canción yo he escuchado varias versiones de por qué la compuso y él habla de que cuando precisamente lo que tú dices que era maestro, catedrático, cuando se encontraba estudiando pues escribe esta canción porque se sentía solo y otros dicen que pues otras cosas y la verdad a mí me gusta mucho esta canción porque a veces estamos con alguien pero nos sentimos solos interiormente nos sentimos como que nos falta ese empujoncito, esa palabra, ese gesto de decir cómo estás aunque tengamos compañía, aunque nos sentamos rodeados de mucha gente por eso me gusta mucho y espero les visitamos ustedes con esta forma de cantar de un servidor. Gracias. Con mi dolor Causando penas Voy rodando por ahí Hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón Ya está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me equilibre de sufrir Urge Urge Quien me despierte Quien me despierte con un beso enamorado Que me devuelva El amor que me han negado Quien me despierte con un beso enamorado Porque también Tengo derecho a ser feliz Quien me despierte con un beso enamorado Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva El amor que me despierte con un beso enamorado El amor que me ha negado Porque también Tengo derecho a ser feliz Gracias 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 Gracias